¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de la sección retro. En este caso vamos a hablar de The Twilight Zone, la dimensión desconocida en algunos países. Y vamos a hablar de todo lo que existe sobre esta franquicia. Esta serie era una serie original, que luego tuvo otras series, otros reinicios para así decirlo, y ha tenido también alguna cosilla más. Así que vamos a ver de qué se compone esta franquicia al completo. Así que vamos con Carpi Retro. ¡Comenzamos! Hoy hablamos en la sección retro de una nueva franquicia estrenada ya hace muchos años. Se trata de The Twilight Zone, conocida en España como la dimensión desconocida o en los límites de la realidad, y en Hispanoamérica como la dimensión desconocida. Los capítulos de la serie contenían varios géneros como fantasía, ciencia ficción, suspenso, horror y thriller psicológico, que a menudo terminaban con un giro macabro o inesperado. Como se hicieron bastantes cosas sobre esta franquicia, vamos a comenzar por la serie original. Fue estrenada en el año 1959 y duró 5 temporadas en la CBS hasta el año 1964. Tuvo un total de 156 capítulos de 25 minutos en las temporadas 1, 2, 3 y 5, mientras que en la temporada 4 la duración eran de 50 minutos. Cada episodio presenta una historia independiente en el que los personajes se encuentran lidiando con eventos a menudo perturbadores o inusuales, una experiencia descrita como entrar en la zona crepuscular, que a menudo termina con un final sorpresa y moralista. Aunque predominantemente de ciencia ficción, los eventos paranormales y kafkianos del programa inclinaron el espectáculo hacia la fantasía y el horror. La frase zona crepuscular, inspirada en la serie, se utiliza para describir experiencias surrealistas. Muchos de los episodios de la temporada demostraron estar entre los más célebres de la serie, entre ellos Time and Out at Last, The Monsters Are Due on Maple Street, Walking Distance y The After Alls. La primera temporada le valió a Sherlyn un cuarto premio Emmy, sin precedentes, por su dramática escritura. El producer's Will Howard por el socio creativo de Sherlyn Buck Houghton, el director's Will Howard por John Bram y el Hugo Howard a la mejor presentación dramática. La música original del tema de apertura, de Bernard Herrmann, duró toda la primera temporada. Para los últimos cuatro episodios de esa temporada, el montaje de apertura y narración surrealista original del Foso y la Cumbre, fue reemplazado por una pieza con un ojo parpadeante y una narración más corta, y una versión diferente del tema de Herrmann. Tras la desaparición de la serie en el 64, tuvo el primer resurgimiento o reinicio en el año 1985, también en la CBS, esta vez con todo el mundo. Tan solo tres temporadas y un total de 65 episodios de 45 minutos para la primera y 22 para los dos restantes. El propio Wes Craven dirigió varios episodios y siguiendo el estilo de la serie original, sus temas y géneros seguían siendo los mismos. El incidente de Knuckles generó una oleada de prensa que finalmente resultó inadecuada para reavivar el interés público en la serie. Puedo ver por qué las personas que esperaban The Twilight Zone se sintieron decepcionadas con esto. Dijo el escritor Michael Cassout sobre la baja audiencia de la serie. Nuestro programa siempre me pareció desigual, hubo episodios perfectamente acordes con el espíritu de la serie y luego otros que podrían haber sido perfectamente de los límites de la realidad o cualquier otra cosa. Otra serie más, esta vez mucho más tardía, supondría el segundo intento de revivir a la franquicia con el mismo título. Se estrenó durante tan solo una temporada de 44 episodios de 22 minutos en el año 2002, el 18 de septiembre hasta el 21 de mayo del 2003. Forest Whitaker fue el encargado de asumir el papel de Serling como narrador y presentador. En este caso se emitió en formato de una hora con dos episodios de 22 y 30 minutos en cada emisión. La serie tendía a abordar los problemas contemporáneos de frente, es decir, el terrorismo, el racismo, los roles de género, la sexualidad, el acoso. También se realizaron remakes y actualizaciones de historias ya vistas en la serie original. Y el programa también contenía, sigue siendo una buena vida. Una secuela de los eventos del capítulo es una buena vida, que fue un episodio de la serie original que se produjo 41 años antes. Aún con todo, no tuvo el mismo nivel de éxito crítico o de calificaciones que la serie original o el resurgimiento de la década de 1980 y por ello duró tan solo una temporada. Y tenemos ya el último intento de revivir la serie, justamente este año, concretamente el 1 de abril. Por ahora con una temporada, aunque ha renovado por una segunda. 10 episodios de entre 37 y 56 minutos cada uno. Fue desarrollada por Simon Keinberg, Jordan Philly y Marcos Ramírez. Además, Philly es el narrador de la versión. En este caso ha obtenido críticas bastante favorables, con un 74% en Routen, con calificación de 7,56 de 10. La audiencia también ha acompañado a este nuevo resurgir. Veremos por cuánto tiempo. Tras su éxito en una pequeña pantalla, la serie dio el salto al cine con una película titulada Twilight Zone The Movie, en el año 1983. Spielberg la producía y estaba protagonizada por Dan Aykroyd, Albert Brooks, John Lithgow y el difunto Big Morrow y Scaldman Crothers. La película cogió tres episodios clásicos de la serie original e hizo un remake de ellos, además de incluir una historia totalmente nueva. John Landis dirigió el prólogo y el primer segmento. Steven Spielberg dirigió el segundo. Joe Dante el tercero. Y George Miller dirigió el segmento final. El episodio de Landis fue bastante notorio por un accidente de helicóptero durante la filmación que causó la muerte de Morrow y de dos actores infantiles. Dos amigos viajan de noche en automóvil para pasar el rato comienzan a rememorar la serie Twilight Zone. Así, veremos cuatro historias. La de un racista que sufre en carne propia sus prejuicios, la de un grupo de ancianos que viven en una residencia y evocan su infancia, la de una maestra que durante un viaje conoce a un niño con extraños poderes y la del pasajero de un avión que tiene pánico a volar y descubre a un Gremlin que está posado sobre el ala del aeroplano. Esto se ha visto también en los Simpsons. También existió un telefilm en el año 1994 titulado Twilight Zone Rod Serling's Lost Classics. La película contiene dos historias de Rod Serling y fue coproducida por la viuda de Serling, Carol, que según informó, ella encontró estas dos historias en un baúl en el garaje de la familia. James R. Jones, la voz de Darth Vader o de Mufasa en Estados Unidos, narró este especial. La primera historia, el teatro, habla sobre Melissa Sanders, una joven que va al teatro para ver la clásica película His Girl Friday. Ella ve escenas de su propio pasado que involucran a su prometido, James. Nadie más puede ver estas escenas. Al principio Melissa piensa que es una broma práctica trazada por James, pero cuando regresa al teatro ve escenas de su futuro en las que un autobús la mata el 20 de marzo. Cuando le cuenta a James sobre eso, él le asegura que sí, nunca sucederá. Después de que suceda, James visita el teatro y ve las escenas de su propia vida. La segunda fue Dónde están los muertos y tenía la siguiente sinopsis. Tres años después de la guerra civil americana, un profesor universitario y el ex ejército de la Unión, el cirujano, Dr. Benjamin Ramsey, realiza una apendicectomía en un paciente llamado O'Neill, quien fallece segundos después. Ramsey nota una severa fractura de cráneo que O'Neill había sufrido 12 años antes, una que nadie podría haber sobrevivido. Ramsey viaja a una isla misteriosa para buscar respuestas del Dr. Jeremy Whitton, que solía experimentar con la regeneración de tejidos. Hablan de O'Neill y Whitton. Revela que ha encontrado un método para revivir a los muertos. Explica que todas las personas aparentemente vivas en la isla estuvieron muertas una vez. Esa misma noche, Whitton se muere. Los habitantes de la isla se han acostumbrado a la impermanencia de la muerte, atacan a Ramsey y lo culpan de la incapacidad de Whitton para superar su propia muerte. Ramsey se defiende de la embestida hasta la mañana, justo cuando llega el ferry a tierra firme. Antes de irse encuentra una nota de la sobrina de Whitton en la que ella dice que ella también murió y que fue revivida por su tío. Ramsey decide no contarle a sus colegas universitarios sobre el descubrimiento de Whitton porque el orden natural requiere que todos los seres vivos mueran. Se supone que Leonardo DiCaprio iba a hacer una película con Warner Bros. basada en la serie original, desde el año 2011 estar con su desarrollo, pero lo último que se supo fue en el 2017 cuando contrataron a una nueva guionista para la película. No sabemos si al final se verá o no. La serie también ha tenido sus juegos. En 1964, Ideal lanzó un juego de mesa, Twilight Zone Game, cuando más éxito tenía el programa. El juego consistía en una superficie de cartón, cuatro piezas de colores, una rueda gigatoria de colores y doce cartas de puerta. En 1988, Gigabit Systems publicó un videojuego de aventuras y texto para Amiga y para PC. En marzo del 92, Midnight Games lanzó un juego de pinball de Twilight Zone basado en la serie original. Vendió 15.235 unidades. El 17 de septiembre del 2014, Legacy Interactive y Spark Plug Games lanzaron un juego de aventuras informal basado en The Twilight Zone. Serling novelizó varios de sus guiones originales que fueron publicados en las antologías y historias de la zona crepuscular del 60, más historias de la zona crepuscular del 61 y nuevas historias de la zona crepuscular del 62. Todos estos han sido después reimpresos varias veces e incluso se pueden ver en un recopilatorio llamado The Complete Histories del 80. En 1995, Dow Books publicó los libros de antología Journeys to the Twilight Zone, 16 historias editadas por Carol Serling, incluida la sugerencia de Rod Serling. Written to the Twilight Zone, 18 historias editadas por Carol incluyendo The Soul Survivor de Rod Serling. Y aventuras en la zona crepuscular, 24 historias editadas por Carol Serling, incluyendo Lindemans Cuts de Rod Serling. En septiembre del 2009, Thor Books publicó Twilight Zone, 19 historias originales en el 50 aniversario. Así, conmemoraban el 50 aniversario de la serie. Contiene historias de 20 autores como Errel Stein y Temoz Dizan y una introducción de Carol Serling. También han tenido varios cómics a la venta. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el Carpi Retro de esta semana y hemos hablado pues de esta serie, La Dimensión Desconocida. ¿Qué os parece a vosotros esta serie? ¿Os gusta? ¿Habéis visto algo? Podéis dejarlo como siempre todo en comentarios. Yo simplemente daros muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!